hola amigos de x pp soy karina voy a compartirles mi historia creí que no podía pero ahora puedo yo desde pequeña inicié la ilustración con muchos tipos de materiales y diversos estilos pero llegó un tiempo que yo procrastiné como casi más de un año y dejé de dibujar pero luego llegó en mí la ilusión otra vez y intenté dibujar en digital y el mejor consejo es que se sigan instruyendo todo tipo de estudio referente al dibujo y que no le tengan miedo a la ilustración digital y que siempre practiquen el tradicional porque les va a abrir puertas yo comencé con un boceto en digital yo antes escaneaba pero ahora lo estoy haciendo de ejercicio y luego el proceso de pintado con diversas técnicas aspiro en un futuro poder trabajar en lo que es una ilustración para niños con muchas temáticas sobre la naturaleza y la fantasía y llegar con buenos mensajes y sentimientos a través de mis dibujos gracias amigos de x pp